Cada vez era mayor la cantidad de público que seguía paso a paso la competencia. Mucha gente se acercaba a las puertas del canal para poder estar más cerca de los participantes, quienes ya se habían convertido en sus ídolos. Y ese aliento se sentía mientras se desarrollaban las batallas. Seguimos jugando, empezó ganando el equipo verde, vamos a jugar ahora al circuito de piso. Circuito de piso que está cada vez más complicado y no solo para los participantes, sino también para explicarlo. Arrancan desde la jaula, cuerpo a tierra, se cruzan acá en la pared, esta pared que le sonó a Carla. Tienen luego las escaleras que tienen que ir gateando y finalmente tocar la campana. Son cinco participantes por equipo y arrancan las chicas. Arranca Bárbara y arranca Eugenia, la capitana del equipo rojo. Ahí están dialogando con Leandro y la vuelta, todo perfecto. Todo perfecto, perfecto. Recordemos que está ganando el día 1 a 0 el equipo verde, después de que se haya salvado Maxi, gracias al voto de ustedes, del público. Preparada Eugenia, preparada Bárbara, preparados, esto es combate. Arranca entonces así, en el segundo juego del día, este circuito de piso que cada vez está más difícil. Y Eugenia logra salir primero y ya está en el piso, cuerpo a tierra para las dos. Viene la pared. Estaba re inspirada a Lemus ahí, ¿eh? Llevó a su lesionados. El secreto está no saltar desde arriba. Excelente. Por más que lleve un poco más de tiempo, y es lo que hacen las dos. Eugenia tiene una leve ventaja. Y está Nahuel guiándola. Está Nahuel, campanazo de Eugenia, campanazo de la capitana. Eugenia, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vio? Perfecto, la felicito a la señora capitana. Bien, jefe. Punto para el equipo rojo, punto para Eugenia, que cada vez está mejor en los juegos. Vamos a ver la repetición para jefe a usted, que le gusta tanto ver la replay. Gracias por dar el gusto, aquí la tiene. Acá vemos la repe. Nahuel, que ocupaba el lugar que suele tener Eugenia, de ir al lado y gritar y guiar y alentar a los suyos. Lo ocupaba Nahuel, hizo el punto Eugenia. Es el turno ahora de Nicolás, Congo y Nahuel. El equipo rojo. Perfecto, están ensayando. Ahora vamos a hablar con Nahuel después de que termine el juego. ¿Qué se sintió ese de sentirse capitán por unos segundos? Aunque fuera lo pasó Víctor. Fue capitán cuando Eugenia tuvo... Cuando no votó Eugenia y se le dio esa sanción, Víctor fue capitán. Perfecto, están preparando a esta Lautaro, Lautaro para el público femenino. Esa sonrisa pícara es como afirmando la canción, porque si no, se iría enojado supongo. Se fue, pueden poner hashtag, hashtag combate, hashtag combate, hashtag combate. Pueden decir lo que quieran, pueden hablar de Lautaro, pueden hablar de los participantes, pueden decir a quién quieren ver bailar y quién quieren que haga la Tweetcam. Perfecto, está preparado Nicolás, está preparado. Y sumo insta combate ARG, que es nuestra red social en Instagram. Donde también se pueden sumar. Mientras revivimos combate primera generación. Tratando de sacar el tornillo. En Canal 9 todos los fines de semana, a la tarde. Arrancan. Buena velocidad estos chicos, por Dios. Pero generalmente se cruzan en las dianas, en los trapecios, hoy se cruzan en el piso. Con este circuito de piso cada vez más difícil. Excelente. Campanazo de Nahuel. ¡Ahora, Nahuel! Campanazo, jefe, ¿cómo lo vio? Yo lo vi todo en orden acá, ¿eh? Muy bien, señor. Punto muy lícito para el equipo rojo. Bueno, punto para el equipo rojo, Nahuel, por favor. Por favor, muéstrame la Ripley, Héctor. Vamos a ver la Ripley mientras Nahuel no quiere venir a la sesentó directamente. Ahí veíamos cómo se cruzaban. Había tal vez algún choque, pero nada. Todo, todo perfecto. Quedó cansado, Nahuel, ¿eh? Hay un tuit para leer que dice... Casa combate, que baile, te hago. Lo dice 32 días. Bueno, perfecto. Lo verán pronto. ¿Y bailó, te hago? No, en dos años, tres años, cuatro años. No, no se animó. No es el día de hoy, aunque la gente sí quiera decir que tengo un pantalón de un color muy particular. Ese lo dedico a un compañero, Ariel. Ariel, acordate tu promesa. Perfecto. ¿Qué habla, Tiago? Yo haciendo lo posible para no bailar. Había apuestas, había promesas. Había pantalones estilo Doman. Que se aconsejan ahora. Hay como, de parte del equipo rojo, tal vez, estrategias, ¿no? Esto que combate es un juego de estrategias, el equipo verde, el equipo rojo. Vemos a Nahuel y a Matías que dice... Ah, hace esto, corre para acá, salí por así. Bueno, la realidad es que están preparados. Hablando para las participantes, están preparados. Agrega una estatua a la chica. Arranca entonces Micaela y nadie. Tienen que sacar la mariposa. Equipo rojo que tiene una leve ventaja a la hora de destornillar. Muy parejas. Muy parejas, ¿sabés? Y se viene Micaela. Y Nadia, están muy parejas. Se van a cruzar arriba. Ya se cruzaron ahí. Casi, casi va bien en la cara, pero no. Y Jaila toma una leve ventaja. Recordamos que es al mejor de cinco. Está ganando el equipo rojo dos a cero. ¡Gol! 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 Punto para el equipo verde que sigue en carrera, señores. Punto para el equipo verde entonces. Y vemos la replay. Bien, jefe. Se le escapaba ahí el totón, totón. ¿Cómo es que dice Perita? No me acuerdo cómo se llama. A la campana se le escapaba la soga. Acá me piden que baile. Ya lo verán, ya lo verán. Próximamente en combate dos o tres. Ahí vemos la replay. ¡Ay! ¡Qué desesperación! Le da el punto al equipo verde. Si ganaba el equipo rojo se terminaba. Es el turno de los hombres. Es el turno de Julián y de Sergio. Ultimando detalles. Lautaro y Orlando. Nuestro drone francés. Da el ok. Da el ok. Orlando, Lautaro sigue. Hashtag combate, hashtag combate. Es lo que quieran comentar. El equipo verde tiene que hacer este punto. Si lo hace el equipo rojo, gana el equipo rojo. Hay un tuit. Dice hashtag combate. Queremos ver bailar a Lautaro. Lo dice Bostera. Esto sí se puede hacer. Eso sí, vamos a verlo a bailar a Lautaro. Que dice que no. Sí, sí, Lautaro sí tiene que bailar. Ya está preparado. De hecho, los miércoles se junta con unos amigos y entrena a baile. Dice que juegan al fútbol, pero en realidad bailan. Está preparado los participantes. Yo estoy preparado. Esto es combate. ¡Ay! Banja. Sí, entonces, el equipo verde que está obligado a tener. Julián está obligado a hacer este punto. Ya están los dos muy parejos, estornillando. Y finalmente sale Sergio. Un segundo antes. Rapidísimo. Lo hace Sergio. Queda Julián atrás porque la mariposa se le trabó. Al principio. Se cruzan ahí. Basta. Hay pierna. Hay cruces. Hay choque. Vamos a hablar con el jefe. Hice todo. ¡Ay! Sergio que sufra una caída, pero no es nada. Logra remontar. ¡Campana! Bien. Campana para Sergio. Jefe. Siete puntos. Es para el rojo. Gana el rojo. Entonces, punto para el equipo rojo. Gana entonces el equipo rojo con Sergio. Ahí que sufrió una leve caída. Vamos a ver. ¿Sí? Ahí vemos la replay. Por lo tanto. Claro. Ahí cuando estaba gateando Sergio se resbala. Sí, se cae. ¡Ay! ¡Qué dolor! Me duele a mí. Me voy a acercar a hablar con Sergio que sufrió. Está buena la replay por eso. Para volver a ver el momento. Bueno, muy bien Sergio. Le hiciste el punto de la victoria. ¿Estás bien? Antes que nada. Estoy perfecto. ¿Le pegaste ahí con el pecho? ¿Se fue la mano? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?